Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión quiero presentaros este ciclo computador de la marca IGPS Sport, en concreto el modelo IGS10, que tiene soporte para dispositivos AMPLUS y Bluetooth. Si damos la vuelta a la caja, aparecen las especificaciones más importantes, como es el GPS, que tiene luz inteligente, es resistente a las salpicadoras del agua como la lluvia, la duración de la batería y vuelve a recalcar que es compatible con otros dispositivos con tecnología AMPLUS y también Bluetooth. Pero aún así, voy a ahondar un poco más en las especificaciones técnicas y os voy a mostrar lo que aparece en la caja. Para empezar, que el GPS es de alta sensibilidad. La pantalla tiene un tamaño de 3x3,8 cm, es antirreflejos, la pantalla es retroiluminada y de gran contraste que facilita la lectura de los datos que aporta. El peso, tan solo de 57,3 gramos, sus dimensiones son 48 x 75 x 20 mm, la resistencia al agua, como había comentado anteriormente, es la suficiente para poder resistir a las salpicaduras y a la lluvia cuando realizamos nuestras rutas por el exterior. La memoria tiene una capacidad para grabación de datos hasta 90 horas, la batería tiene una duración de hasta 25 horas de grabación de datos, y por último, la visualización de datos, con 12 tipos de datos en 3 pantallas distintas, que ofrecen velocidad, velocidad media, velocidad máxima, la hora, el tiempo de ruta, la fecha, la distancia, las calorías, la distancia total, la pendiente, la temperatura y la altitud. Si conectamos otros periféricos como son el sensor de cadencia, el de frecuencia cardíaca o el sensor de velocidad, también nos aparece la cadencia, la cadencia media, la cadencia máxima, la frecuencia cardíaca, media y máxima. El contenido os lo mostraré a continuación. Para ello, procedemos a la apertura de la caja y sacamos su contenido. En primer lugar, en manual de instrucciones, el ciclo computador. Lo sacamos de su alojamiento y vemos tanto la parte delantera como la parte posterior. A continuación, el cable de datos y de carga. Dos anillas para la sujeción del soporte entre el manillar y el ciclo computador. Y por último, las dos piezas que sirven para sujetar al ciclo computador. Bueno, pues estas son las piezas que había en el interior. Y para ello os enseño estas dos primero, que son las que van conectadas al ciclo computador y apoyadas en la barra del manillar de la bicicleta. Así que, antes de nada, os voy a coger y voy a hacer una pequeña demostración de cómo iría conectado. Para ello, cogemos una primera anilla de goma, la introducimos en su alojamiento, la pasaríamos por debajo y la conectamos al otro lado. Con la segunda anilla, haríamos lo mismo al alojamiento y la enganchamos. Y ya, por último, solamente nos queda coger el ciclo computador y meterlo de forma que haga un ángulo de 90 grados, giramos y quedaría ya alojado en su sitio. Pero lo vamos a hacer ya de forma práctica sobre la bicicleta para que veáis cómo es. Bien, pues ya estamos en la bicicleta. Tengo enfocado el manillar y vamos a empezar primero por esta primera goma. Esta es la que tiene que ir entre el manillar y el soporte. Como he dicho, que es una pieza de goma para que no sufra ninguna de las dos partes. Se coloca el soporte de plástico y a continuación, como os había comentado anteriormente, cogemos una primera anilla. Lo que tenemos que hacer es con estas dos anillas, la primera, la enganchamos en uno de sus alojamientos. La pasamos por debajo y en el lado contrario la volvemos a enganchar. Y con la segunda anilla hacemos el mismo paso. Enganchamos por un lado, pasamos por debajo y en el último alojamiento volvemos a enganchar. Nos fijamos que quede bien ajustado y el siguiente paso ya es colocar el ciclo computado. Como os había dicho anteriormente, en un ángulo de 90 grados es la única forma de que pueda entrar. Lo colocamos, giramos y ya queda fijo con total seguridad para que no se caiga al suelo. Y en el próximo vídeo explicación paso a paso de la configuración de este ciclo computador. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis suscribiros y darle a like. Un saludo y hasta el próximo vídeo.